¿Soltera? ¿Soltera? Oigan muchachos, ¿está soltera María Isabel? ¿Y qué me va a cantar María Isabel? Cuéntenme, ¿qué me va a cantar por aquí por el micrófono? ¿Por el micrófono que nos va a cantar? ¿Cómo te va, María? Por por bien, Pandora. Señoras y señores, hemos traído desde México en este momento y con el aplauso que el público se nos merece, aquí está Pandora. Por favor todos, démosle un fuerte aplauso, llegó Pandora en versión solo de una voz. Aplauda, papi, aplauda, aplauda, claro. Aplauda muchachos, nada de respuesta. Gracias, gracias. 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 Llegó un fin de amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy chica. Noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Ahora soy yo, que me llevo feliz, caray, cuando te tuve. Después de este yo te olvidé, y te pego en el aire, y no puedo ser. Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti.